Hoy entraremos al mundo de lo que nunca nos han dicho de las remesas. El agresivo delito cibernético que está aportando al país millones de dólares producto de estafas. Se hacen llamar poteadores. Un mundo que ha crecido tanto que un patrón del poteo, asegura el 40% de muchachos de los barrios, está metido en sus garras. Es el mediodía en esta comunidad de 72 mil habitantes, pero en Villa González, para muchos el día aún no ha empezado. Trabajan de noche y a esta hora duermen. Representan una industria cibernética que comienza creando perfiles falsos para buscar novios extranjeros que envíen dinero. Pero eso es solo el comienzo de un abanico de estafas. Se hacen llamar poteadores. La palabra poteo literalmente no aparece en los buscadores de internet como el gigantesco delito en que se ha convertido. Dicen que son ingenieros sociales, capaces de llevar a sus víctimas a su terreno y de generar millones de pesos por estafas. Hicimos una cita. Nos encontraremos con un patrón. Es el nivel más elevado de esta industria que baila pegadito al tarjeteo, al chapeo, a la extorsión, al chipero y a la usurpación de identidad. Pero si tú quieres empezar desde los inicios, los inicios vinieron de Puerto Prata. Empezaron en un call center allá, unos colegas. Te saca la información, como tú te llamas, donde vives, quién tú eres. Para después, si te vas a involucrar con el nivel básico, que son los que te ponen como novio, es el nivel básico, eso es lo más fácil. Cualquiera hace un pelucho falso, monta una foto de una mujer y ya está buscándose su cuarto, tranquilo. Un vato es un cliente que manda dinero, un novio que cree estar hablando con una mujer. Este patrón dice haber conseguido 20 vatos en su primera semana. Hay muchos que dicen, ok, pero que ustedes lo están haciendo mal. Pero mal sería que yo te diga a ti, ah no, vamos a salir a quitarle un celular a una persona para la calle. Vamos a salir a poner o vender drogas en una esquina. Muchos no entienden eso. Sin embargo, hay personas que hacen esto no con el fin de estafar a nadie, sino con el fin de sobrevivir. Porque tú sabes que vivimos en un país que no es fácil conseguir trabajo. Tú tienes 18, 20 años y estás estudiando, no tienes la facilidad de cómo conseguirlo. Hay mujeres que potean por no prostituirse. Pero eso es, ¿prostituirse no? Sí, pero lo hacen con fotos de otras personas. Pero ¿cómo consiguen que un extranjero caiga tan fácilmente en su juego? ¿Son tan ingenuos los extranjeros que entran? Claro, porque si no fueran ingenuos no dudaran, hay nadie trabajando. Es que ellos lo que necesitan es dedicarle tiempo a alguien. Porque si no tienen una persona con quien hablar, llegan a un ejemplo, salen a las 6 de la mañana de su casa a trabajar, a coger un metro y del metro llegan a la tarde hora del trabajo y del trabajo para la casa otra vez. Cuando llega entonces un ingeniero social que se topa contigo, tú sabes que te va a dar la madre, tú le estás dedicando el tiempo que ellos necesitan. Esa es su mujer, esa es su mujer en el momento. Usan videos de mujeres reales. Para eso, compran paquetes de videos sexuales. Son capaces de usar esos videos en vivo y a través de programas de audio alterar su voz de hombre. De modo que podrán sostener conversaciones en vivo con su vato. El truco, nos dice, es mantenerlos muy excitados y prácticamente no dejarlos hablar. Normalmente eso es fácil, existen programas para eso. Hay programas que, no sé, yo no te puedo decir. Pero hay programas que existen para eso, que te dan la videollamada, tú le compras los contenidos a las mujeres, porque tú no vas a trabajar, un ejemplo, no te van a poner a divulgo a trabajar con un perfil, aunque sí lo pueden hacer, porque a ti te hacen un photoshop que te sacan todo. Tú subes una foto así, seria, y ya tú sabes, te ponen como yo te trajo el mundo. Nos explica que no interesa involucrar mujeres, se roban los clientes. Asegura que los hombres están usando el cuerpo de una mujer mejor que ellas mismas. En poco tiempo, su vida de escasez en el barrio cambió. Se refiere a niveles, considerando al poteador como el nivel básico. Llega el punto en que envíos de 50 o 100 dólares de varios vatos no son suficientes. Es hora de subir de grado. El básico es que trabajas solo, que se hace un perfil normal de Facebook, Instagram, Snapchat, eso trabajas solo. Ya cuando tú entras al medio, cuando tú tienes ayuda de alguien, que ese alguien te está dando los verdaderos trucos, las claves, como para tú buscar el dinero, di a mucho. No di que tú digas atrás de un novio, porque él está ahí que está básico, está atrás de un novio que está recibiendo los 50, los 100 dólares, pero ya de por qué tú te sientes ya que es como, oh, estoy cansado de 50 dólares, 100. Entonces entra al medio, busca ayuda. El segundo nivel es la universidad. Es más agresivo, entra en el terreno del chantaje, pero el poteador sigue trabajando solo. Uf, te voy a decir, de la juventud, poteadores básicos de la juventud, tiene que haber un 40%, básico, porque es que ya subió demasiado, ya... Cuando llegamos al nivel medio, el nivel medio vendiendo cita, ahí hay que entrar ya lo que son los dueños de, ¿cómo te digo?, de los grupos, porque se forman muchos grupos. Todos los muchachos de barrio ya no quieren vender drogas, ya no quieren salir a atacar, ya lo que quieren, tú sabes, ponerse de su casa, buscarse de su pueblo tranquilo, apotear, como le decimos. Entonces ahí uno entra, donde entré yo a mi nivel, que lo ponen, le damos su tutorial tranquilo. Lo enseñamos a cómo tirar su anuncio, a cómo hacer su cita. Ese es el nivel medio, ya, porque tú estás en el nivel medio, estás bien, porque estás vendiendo cita, Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá, el mundo entero, te voy a decir que... para no decirte algo que no. Ser patrón es su doctorado en este mundo cibernético, su mayor rango. Ya sé, porque tú eres patrón, yo te puedo acostar a dormir tranquilo, y tú sabes que tú vas a recibir, sin mentirte, mil, dos mil dólares, dependiendo de la cantidad de personas que tú tengas trabajando. ¿Cuántas tú has llegado a tener? Yo, lo más que yo llegué a tener, 70 personas trabajando, generándome más de dos mil ahí días, dólares. ¿Tú eres rico en casa? No, yo no soy rico, porque uno vive una vida de vanidad. Como dice el refrán, a un malo viejo le lleve el río. Es así como poteadores que trabajaban solos se acercan al patrón para que le dé los códigos. ¿Pero qué es eso? Es pasarte un pack de amenaza, toda la información confidencial que puedes necesitar para extorsionar a una persona que nunca sabrá desde qué país lo estás llamando. Que tengas contacto de cualquier cárter. Tú sabes que los cárteles se juntan. Por ejemplo, si tú eres cárter de Jalisco, ya tú hablas con una persona, desde allá, un ejemplo, el socio mío, tenía contacto con varios muchachos que eran del cárter. Se le hablaba, mira, a tal persona, consígueme la información de él o dime dónde él vive. Ya de poco tú tienes esa información, que tú sabes cómo se llama, hasta el perro de su casa, hasta la abuela que se murió hace años, y dónde vive, ya la persona entra en miedo. Si tiene dinero, te lo va a mandar todo. Hubieron muchachos de los míos que hicieron vender casas, carros, apartamentos. Pero esta ingeniería social, como bien la llama el patrón, tiene múltiples maneras de operar. Esos PAC de amenaza, comprados a otros poderosos ciberdelincuentes internacionales, asegura le han permitido abrir con solicitudes digitales cuentas bancarias en Estados Unidos y aún más, solicitar tarjetas de crédito. Yo creo que esa materia de ingeniería social pudiera incluirla en la universidad, porque es muy bonita. Es algo que tú dices, wow, esto es tan fácil. Entonces necesitamos un maestro, que nos eduquen esto. Porque ha cambiado muchas vidas. Yo conozco delincuentes de mi entorno, que lo único que ellos sabían era robar. Y sabían leer y escribir, porque Dios los ayudó. Entonces yo les dije, ven que esta es la manera más fácil de tú tranquilizarte, no hacerle daño a ningún dominicano. Y buscarte tu cuadro, tranquilo, en tu casa. Hoy en día hay muchos amigos míos que están bonitos. Nos conversa sobre el programa Small Business Administration, por sus siglas en inglés, SBA. Es un programa de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, a través del cual el gobierno federal de Estados Unidos brinda apoyo a empresarios y pequeñas empresas mediante préstamos. Usando los PAC de amenaza con información de pequeños empresarios, dice han gestionado que sean depositados préstamos en las cuentas falsas creadas. Antes de que sea identificado que hay algo irregular, el dinero en cuestión de minutos es pasado a criptomonedas. Te voy a hacer la pregunta, ¿cómo ustedes manejan el tema de las remesas? Porque aquí hay un tope mensual para que una persona reciba remesas. Bueno, por eso fue que yo me acaterecé con ser bueno en lo que yo hago, porque yo te puedo recibir hasta dos millones de dólares en un segundo. ¿Cómo lo haces? Si lo digo, entonces ya se me va de la mano, ya no es lo mismo, ya cualquiera lo hace, pero ahí no te lo voy a decir directamente, porque ya todo el que sepa lo va a llegar a criptomonedas que te invierte tu dinero en eso, y de ahí ya lo puedes sacar por un cajero, tranquilo. Los patrones obran en red con ciberdelincuentes de otros países y se alían para recibir dinero en diferentes circunstancias, como por ejemplo, buscar el plástico de una tarjeta de crédito conseguido suplantando una identidad. Hay momentos que el socio se te liquida con una cierta cantidad de dinero que ya tú no puedes le poner para atrás. ¿Qué es eso? O sea, cuando el socio se te liquida es que te robe el dinero. Un ejemplo, cuando el socio ve una cantidad buena de dinero, porque los socios siempre son ladrones, ellos también del negocio, y yo también cuando son un menudito, que son de 5 mil, 10 mil dólares, eso no es nada. Pero cuando ya te entran 100, 200 mil dólares, 500 mil dólares, el socio desaparece, tú no lo voy a encontrar más nunca. Entonces ya llegan problemas personales con los trabajadores. Pero entonces parece mucho a los tumbes de droga, entonces. Normalmente sí. ¿Quiénes son las presas más fáciles de pescar? ¿De qué país la gente cae más rápido? Normalmente nosotros los dominicanos buscamos a Estados Unidos. Estados Unidos, lo máximo. Porque los españoles son demasiado como inteligentes, tú sabes, son antiguos mundos. Esa gente es lo primero que te dicen, ay, videollamada, y tú le haces una videollamada, y un transita total. Esa gente no le manda un peso a nadie, a menos que tú lo grabes. Ya se llega al sistema, ya no es medio, ya es un sistema de extorsión. ¿Cómo hacía, a menos que tú lo grabes? O sea, tú lo grabas. O sea, que esos españoles son todos maniáticos. Son maniáticos. Lo primero que ellos te hacen es que te llaman por el cámaro y de una vez te enseñan su vaina. Su declaración se vuelve agria cuando tiene que confesar que hay un grupo que daña el negocio. Los presos son los más dañinos del sistema. Si los presos no estuvieran trabajando, el poteo fuera una fuente de ingresos, yo creo que muy bien, muy chévere, pero el preso dañó todo. Cuando el preso empezó con esa vuelta, detecciona a gente, y detecciona al dominicano. Porque el que está afuera, que no está preso, tiene miedo, oh, oye, un dominicano, no, esa gente no, esa gente es lo que no puede meter ahí medio. ¿Sabes? Porque que va a estar desde Estados Unidos, va a mandar un dinero para acá, sabiendo que tiene familia, y el preso no le importa, y el preso está preso. El preso detecciona a cualquier persona. Te graba y te monta un video de una menor. ¿Sabes? Cuando te monta ya un video de una persona a una menor de edad, ya eso te está poniendo pornografía infantil, o pedófilo. Cuando tú eres un pedófilo, que te difunden un video, tú maturando, te vienes un video de una menor, tú sabes que eso te coge cárcel. En cualquier parte del mundo. Y cualquier video se te hace viral. Los poteadores desde las cárceles tienen igualmente sus vatos, un aliado que recibe el dinero desde fuera y un peaje, esperando por ellos para continuar tras las rejas con su reinado de papeletas. La justicia tiene muy pocos recursos para enfrentar a estos reyes del poteo. Hicimos una búsqueda en internet y encontramos como en 2017 se hizo en Villa González un allanamiento a un joven que la fiscalía aseguraba era un poteador. Pero el caso se cayó en justicia. No hay un denunciante. Ante lo que un caso alado por los pelos como estafa termina no teniendo una víctima. Los poteadores lo saben. Por eso cada día son más en número. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!